Pekín no acepta intermediarios en el conflicto del mar de China Meridional. En el foro de seguridad de Shangri-La, que reúne a unos 20 ministros de defensa de la zona Asia-Pacífico, China ha asegurado que no aceptará la resolución que la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya publicará próximamente sobre la denuncia de Filipinas por la actitud expansionista de Pekín. China también acusa a Estados Unidos de intentar aislarla en la región. El caso ha ido más allá de la jurisdicción de este tribunal porque la disputa territorial no puede estar sujeta al arbitraje. Lo vemos ilegal y no lo aceptaremos, aseguraba este contralmirante del ejército chino. Pekín considera territorio nacional la casi totalidad de este mar, en el que ha construido islas artificiales y planea el establecimiento de bases militares. Filipinas, Brunei, Malasia, Taiwán y Vietnam reclaman una parte. Estados Unidos ha enviado en los últimos meses varios buques de guerra a la zona, ruta importante para el transporte de mercancías e hidrocarburos.